La materializa Genji produciendo Mejor estar sola Y yo no quiero boda Yo no quiero boda Yo no quiero boda Mejor estar sola Estar casada es un infierno No quiero boda No sabes tratar una dama Yo me quedo sola ¿Para qué quiero tu riqueza? Y estando presa Por eso hoy te pongo las cartas Sobre la mesa Tenía las manos atadas Y también los pies Ahora vuelvo a vivir mi vida Yo sin fe Ya no quiero más compromisos ¿Cómo lo ves? Que brindo por mi libertad Ya me liberé Yo no quiero boda Yo no quiero boda Yo no quiero boda Mejor estar sola Y yo no quiero boda Yo no quiero boda Yo no quiero boda Mejor estar sola Tenía las manos atadas Y también los pies Que ahora vuelvo a vivir mi vida Yo sin usted Ya no quiero más compromisos ¿Cómo lo ves? Que brindo por mi libertad Ya me liberé Tenía las manos atadas Y también los pies Que ahora vuelvo a vivir mi vida Yo sin usted Ya no quiero más compromisos ¿Cómo lo ves? Que brindo por mi libertad Ya me liberé Estar casada es un infierno No quiero boda No sabes tratar una dama Yo me quedo sola ¿Para qué quiero tu riqueza? Y estando presa Por eso hoy te pongo las cartas Sobre la mesa I want to say goodbye Even if you cry Then I'll just tell you why Yo no quiero boda Yo no quiero boda Yo no quiero boda Mejor estar sola Y yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Ja, la materialista, rompiendo records music Gracias por ver el video